Mi nombre es Lujanet Taylor Huffington, soy la gerente de cabañas y restaurante Miselma, ubicado en el sector de Bahía Agua Dulce. Nosotros somos una unidad que fuimos beneficiados con el proyecto Vive Digital. Nos ha permitido abrirnos ante el mercado, tanto nacional como internacional. Conocer cómo se está manejando el mercado, qué cambios hay, qué innovaciones hay, cómo mejorar. Gracias a este proyecto hemos tenido mayor visitantes a nuestro hotel, comparando el año 2012 con el año 2013. Con la velocidad que nos ha dado el programa de Vive Digital con la instalación de internet, de fibra óptica, esta velocidad nos ha permitido mandar fotos. Entonces esto ha generado mayor clientela, ya que a través de las fotos los turistas saben realmente qué opciones tienen para elegir. Igualmente no nada más hemos visto el beneficio en la parte de promoción y mercadeo, sino también en cuanto a trámites que teníamos que hacer viajando directamente a San Andrés. Ahora lo hacemos desde internet en un corto plazo. ¡Gracias!